Remedios para limpiar la sangre La sangre es el líquido orgánico que gracias al impulso cardíaco circula dentro del organismo a través de las arterias y las venas con la misión de mantener las funciones vitales de los tejidos y de los distintos órganos. Algunos remedios populares para limpiar la sangre son los siguientes. 1. Lavar 50 gramos de raíz de lampazo mayor, 50 gramos de raíz roja de zarparrilla y 50 gramos de flores de maravilla en agua fría y después hervirlo durante 20 minutos en un litro y cuarto de agua. Luego colar y distribuir en 8 partes a tomar en 4 días, a razón de 2 veces diarias durante 8 días consecutivos. 2. Descansar 4 días y repetir el proceso 3 veces seguidas, es decir, 24 días en total. Número 2. Hervir 30 gramos de raíz de leño durante 10 minutos en un litro de agua y después verter sobre 30 gramos de flores de lavanda, 30 gramos de trinitaria, tapar y dejar en infusión durante 20 minutos. Colar y distribuir en 6 partes a tomar en 3 días, a razón de 2 veces diarias, 6 días por semana, durante 5 semanas seguidas, es decir, 30 días en total. Número 3. Hervir 60 gramos de hojas de nogal durante 5 minutos en un litro de buen vino tinto. Dejar enfriar, colar y conservar en el refrigerador en un recipiente no metálico. Tomar el vino obtenido en 4 días, a razón de 2 veces diarias, durante 16 días consecutivos. Descansar 8 días y tomar de nuevo 16 días. Número 4. Mezclar 30 gramos de ortiga común, 25 gramos de pensamiento, 15 gramos de tormentilla y 10 gramos de retama negra y angélica. Y extraer 1 cucharada de la mezcla. Verter en 1 taza de agua que esté hirviendo. Tomar 2 tazas al día por 20 días. Número 5. Mezclar 20 gramos de centaurea, 20 gramos de corteza de frángula, 15 gramos de raíz de genciana y 10 gramos de trébol de agua. Extraer 2 cucharaditas y hervir en 1 taza de agua de forma breve. Beber 2 tazas al día por 15 días. Número 6. Mezclar 20 gramos de lampazo, 15 gramos de flores de saúco y 10 gramos de anís verde. Extraer 1 cucharada de la mezcla y verter en 1 taza de agua que esté hirviendo. Tapar y dejar refrescar. Tomar 2 tazas al día por 2 semanas. Número 7. Mezclar a partes iguales corteza de frágula, raíz de zarparrilla, raíz de angélica y raíz de bardana y extraer 2 cucharaditas de la mezcla. Verter en 1 taza de agua que esté hirviendo. Tomar 2 tazas al día por 15 días. Número 8. Mezclar a partes iguales galluva, cola de caballo, anís verde, romero y ortiga blanca. Extraer 1 cucharada de la mezcla y verter en 1 taza de agua que esté hirviendo. Tomar 2 tazas al día por 30 días. Número 9. Mezclar a partes iguales hojas de nogal, agrecejo, centaurea y hojas de menta. Preparar y tomar de la misma forma que el remedio anterior. Número 10. Mezclar a partes iguales diente de león, trébol de agua, achicoria y pensamiento. Extraer 1 cucharada de la mezcla y verter en 1 taza de agua que esté hirviendo. Tomar 2 tazas al día por 30 días. Amigos, esperamos que estos remedios te hayan sido de utilidad. Recuerda apuntar, comentar y compartir. Gracias.